Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y nuestros tertulianos han cogido un poco de aire porque hemos pasado una hora de debate intenso, muy, muy intenso. Pero hoy tenemos que hablar también de cosas buenas. Ya se hizo un adelanto el pasado viernes que se ha firmado ese gran acuerdo entre Distrito Televisión y TV Libertad para que tanto la televisión hermana tenga presencia aquí en España como Distrito Televisión presencia en toda Hispanoamérica. Y con nosotros, lo voy a presentar, aunque luego la entrevista viene después, está el director general y presidente de TV Libertad. Señor Werner, un placer tenerle aquí. Encantado, el placer es mío, mucho gusto. Luego hablaremos de ese gran acuerdo. Encantado. Pero mientras tanto, vamos a hablar, amigos, de lo que ha dicho Ana Rosa Quintana. Atención. ¿Están ustedes sentados? Siéntense. Relájense. Porque atención. La reina de las mañanas y ahora de las tardes, Ana Rosa Quintana, ha hablado directamente de que el gobierno de Pedro Sánchez la presiona. Dice, Ana Rosa denuncia las presiones del gobierno de Sánchez. Dice, yo esto nunca lo había visto. Atención contundente la presentadora de Telecinco y abiertamente denunciando las presiones de un gobierno que está más cerca de los movimientos del cárter de Puebla que de un gobierno occidental como tendría que haber aquí en España. Tenemos al otro lado de Sky al señor Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí, como siempre, flipando con todo lo que está pasando en España. ¿Qué tanto nos duele? Esto ya, la verdad que los programas se hacen solo. Ya no sabe uno qué noticias coger. Porque yo siempre le digo a señor Adanero. Digo, señor Adanero, usted, estamos hablando de una noticia que es explosiva. Y la semana que viene, ¿qué? Dice, pues otra cosa peor. Va tapando Sánchez las noticias con noticias peores, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a ver, ese cuando no recuerdo. Es que a ver, ¿quién se acuerda ahora del Tito Berni, del CSE, de la sedición, de los indultos? Como cada semana hay tres de estas, claro, ya lo que en cualquier país occidental normal sería motivo de dimisión de todo el gobierno, aquí llevamos 200 y como cada día hay una, ya nadie se acuerda de la anterior. Claro, es que lo que dice Ana Rosa es increíble, pero es que ¿cuántas llevamos ya? ¿Cuántas llevamos ya? Pero que Ana Rosa haya sido tan valiente y salir públicamente y decir que la están presionando desde un gobierno, esto es lógicamente un atentado a la libertad de expresión, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden llegar esas presiones y hasta dónde puede llegar el gobierno haciendo esto? Ana Rosa que lo ha denunciado, pero a lo mejor otros directamente se callan y aceptan esas presiones, ¿no? Hombre, claro, sobre todo teniendo en cuenta la lluvia de millones que Sánchez ha dado a los grandes medios de comunicación. Claro, al final, pues imagino que hay profesionales que reciben un montón de presiones, un montón de llamadas de sus mismos jefes y, bueno, y obviamente pues acatan. Pero es que, claro, estamos hablando de un gobierno que, insistimos, está negociando con un delincuenta que es Puigdemont, ¿cómo se tiene que hacer la legislación? Pues, por supuesto, si este gobierno ya hace ese tipo de cosas, ¿cómo no va a presionar periodistas? Casi es pecata minuta comparado con el sí es sí, con la amnistía, con los indultos. Es que, claro, es que hay tantas que ya que hay un periodista para amenazarle o para presionarle, es casi, digamos, del catálogo de pecados veniales, porque este gobierno lo que tiene son pecados, digamos, de los gordos y de los que condenarían sin remisión. Por suerte, yo creo que Sánchez no debe creer en nada, porque si creyera en algo, su alma estaría absolutamente perdida. Un gobierno que es el gobierno que menos poder ha tenido de representación, de hecho, ni ha ganado las elecciones. Siempre está gobernando con los ridículos 120 escaños, que se ha alineado, como usted perfectamente ha dicho, con delincuentes, golpistas, comunistas, vamos, con la basura política de Europa, en una palabra. En definitiva, un gobierno que empieza a aplicar métodos más parecidos a Hispanoamérica, a los que utilizan determinados gobiernos de Hispanoamérica, que a lo que tendría que hacer un gobierno, digamos, occidental europeo, ¿no? Por supuesto, presionar a periodistas es absolutamente una cosa inconcebible, pero es que estamos hablando de la persona que ha puesto en el Tribunal Constitucional, insisto, en el Tribunal Constitucional, a un exministro, que eso ya también tiene mucha tela, y a un exministro y a una señora que estuvo en Moncloa. Y sí, claro, es que no hay institución, no hay organismo, no hay, digamos, nada que Sánchez no ensucie. Por lo tanto, la prensa, por supuesto que sí, pero no solamente los medios privados, es que recordemos lo que pasó hace unos días en los Goya. Esa señorita que se quiso hacer la graciosa y que era una grupi de Sánchez. Encima, Sánchez la defendió. Y eso lo estamos pagando con todos los españoles. Por supuesto que presiona a Telecinco, presiona a Telecinco, presiona a Telecinco, presiona a todo el mundo. ¿Cómo no va a ser? Acuérdate, Antonio Caño, el director del país, ¿cuánto duró cuando llegó Sánchez? Y se cargaron a medio país, aferrando a Sabater, una persona que ha estado 40 años en el país, por fuera. Es que esto es Sánchez. El sanchismo consiste en destrozarlo todo, todo lo que le pueda hacer sombra. Por lo tanto, Ana Rosa ha tenido mucho valor, la aplaudo, ojalá sacan otros, porque habrá muchos segurísimo, pero esto es lo habitual con este gobierno. ¿Usted cree que va a haber reprimendas, o sea, va a haber venganza por parte de Sánchez por decir estas palabras? Seguro, seguro. Bueno, bueno, pienso una cosa. Acuérdate que a Pablo Motos, porque hizo un par de comentarios contra Sánchez, le están linchando desde hace meses a Ana Rosa, lo que está sufriendo en redes, y, digamos, según qué medios controlados por la izquierda, cada día es brutal. Por supuesto que estos ataques se van a recrudecer. Gente como Vicente Vallés, como Pablo Motos, como Ana Rosa lo va a sufrir. Bueno, pero a ver, tampoco hay que engañarse. Tú mismo, a ti enredes cuando te linchan por los troles del PSOE y de Podemos, por decir lo que dices, por decir las verdades. Pues es lo que hacen todos los días. Pues, don Sely Fidalgo, como siempre, un placer estar aquí con nosotros en El Mundo al Rojo. Pues es un placer para vosotros, y no os calléis, que hacéis mucha falta, y me alegro mucho de este acuerdo, que os va a hacer aún mucho más fuertes. Pues muchísimas gracias, don Sely. Señor Paz, ¿qué opina usted de esto? Bueno, pues coincidir plenamente en que es un actor de valentía por parte de Ana Rosa. Ha remarcado que nunca la había visto. Ana Rosa es una persona de una trayectoria periodística, ha sido una de las reinas de la mañana, es un personaje muy importante del periodismo español, y sabe de lo que habla. Al remarcar que nunca la había visto, la cuestión, no podemos acogernos a que siempre existen presiones, que las hay, lógicamente, pero remarcándolo de esa manera, entramos en otro capítulo diferente. Y aquí habría que hablar, lógicamente, de esa valentía doblemente, puesto que la financiación de los medios al uso en el que trabaja, desde luego, se mantiene gracias al dinero que obtiene del poder. Criticando a este poder, hace que estas declaraciones sean enormemente valientes. Yo no sé si valiente, pero en este país la libertad de expresión existe, y ella desde su medio ha podido ejercerla, y de hecho ejerce esas críticas al gobierno, muy críticas a los gobiernos de izquierda. Existen las líneas editoriales de los medios, me parece bien, correcto, perfecto, y para que los ciudadanos, su derecho a la información, está recogido en nuestra Constitución, y tiene que tener la variedad que le lleguen de los diferentes medios de comunicación. Me parece aún más destacable, en esas palabras de Ana Rosa, porque lo hizo cuando le dieron un premio, en el que dice, aparte de esto, de las presiones, pero bueno, en este país se han recibido presiones todos los medios de comunicación, y por eso también el periodismo sufre la crisis que sufre. Pero una de las frases que dijo es, no tenemos que ser voceros, los periodistas, de ningún gobierno, ni de este ni del anterior, sino trabajar con objetividad y con libertad. Eso sí que me parece mucho más real, y sí que me parece que debería ser, vamos, el titular. Y a veces me ha costado entenderlo, viendo o escuchando su programa de... Pero bueno, las líneas editoriales existen y ella puede tener la suya. Y que ahora tenga unos problemas de audiencia, pues también, oye, tampoco creo que vayan muchos del gobierno a su programa. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar, pues, entrevistando a nuestro querido Werner, director general, presidente de TV Libertad. Señor Werner, ¿qué significa ese nuevo acuerdo que une a TV Libertad y a Distrito TV? Ese acuerdo que es un hito, digamos, dentro del mundo audiovisual, y que va a hacer que España y Hispanoamérica se una bajo el sentido televisivo de dos televisiones hermanas. Bueno, primero que es apasionante el ser parte de establecer este vínculo que deja un poco de ponernos de espaldas, ¿no?, a los hispanoamericanos y a los españoles. Cuando al final de cuentas terminamos todos siendo, habiendo salido de la misma cuna. Y eso, pues, ya nos genera a nosotros un entusiasmo muy grande. Pero además, el momento es muy importante, Jesús, porque estamos sufriendo problemas comunes, estamos enfrentando realidades muy parecidas. Eventualmente, el mismo problema, aunque cada país tenga en su espacio doméstico, en su espacio interior, manifestaciones distintas, pero cuando uno empieza a mirar las raíces y a tratar de encontrar las raíces, encuentra raíces comunes en estos problemas que hay. Entonces, creemos que la misión que nos hemos puesto enfrente, estas dos compañías, estas dos empresas, pues, es tremendamente importante. Y creo que va a ser muy relevante para lo que viene pronto, ¿no? Procesos electorales, procesos de consolidación o no consolidación en nuestros países. Y ahí es donde la complementariedad que estamos construyendo y estamos creando, pues, creo que va a dar cosas muy buenas. ¿Qué va a ver un telespectador de Distrito Televisión nuevo que aporte este acuerdo? ¿Y qué va a ver un telespectador de TV Libertad en Hispanoamérica nuevo que aporte Distrito a esa cadena? El diseño de TV Libertad, TV Libertad, es macro país, digamos, ¿no? Es supranacional. El enfoque de las noticias, el enfoque de la información, el enfoque del análisis va a esa problemática que tiene incidencia a lo largo de los países de Hispanoamérica o cosas que ocurren en el mundo y qué efectos son los que tienen. Por supuesto, la perspectiva es desde Hispanoamérica. Para eso construimos TV Libertad. Entonces, lo que creo que el público televidente de Distrito TV va a tener una mirada que hoy no puede recuperar porque hay algunas otras fuentes que tienen ese espacio que dan información parcial, que dan información sesgada en todo caso. Nuestra misión va a ser poner en contexto el panorama mundial y cómo este influye en España y en Hispanoamérica. Y por otro lado, nosotros vamos a pasar los programas que se generan aquí porque la problemática que le ocurre a España es tremendamente relevante. Primero porque puede estar siendo el futuro de muchos países o en algunos casos termina siendo la revisión de los otros. Como hablaban argentinos que venían aquí y decían yo vengo del futuro, decía uno hace poco. Entonces, el conocimiento y el saber a detalle y con conocimiento de causa, qué cosa ocurre en la madre patria para Hispanoamérica es tremendamente importante. Y esa es la misión que nosotros nos hemos impuesto en TV Libertad para Hispanoamérica. Este acuerdo que hace Distrito Televisión y TV Libertad, digamos, ¿quién sería su competidor ahora mismo? Por ejemplo, ¿sería la CNN en español? ¿Y el objetivo sería copar ese mismo mercado que la CNN en español? Sí. Yo digo, nuestra misión está en completar la narrativa. Porque todas las ideologías y todas las líneas editoriales tienen derecho a estar. Recién se hablaba de libertad de expresión y eso está mejor que bien. Pero lo concreto es que en América Latina no está el panorama completo. Entonces, lo que pretendemos hacer es llenar el espacio que nos corresponde. Que le corresponde a nuestra manera de mirar el mundo, nuestra visión occidental de lo que es el mundo. Y ese es el espacio que queremos lograr. Y sí, pero no es solo CNN en español, que evidentemente es una cadena tremendamente potente e importante. Sí, pero una versión conservadora. Es una versión progresista, digamos, e insisto, tiene todo el derecho y han trabajado muchísimos años en lograr lo que tienen. Pero también es France 24, también es Telesur, también es toda una serie de otras cadenas que están detrás de la misma línea. Entonces, nosotros pretendemos ser ese complemento para que la gente saque sus propias conclusiones y tenga un panorama más completo. Bueno, vamos a llevar la Casa de la Libertad de España, la vamos a llevar a Hispanoamérica y de Hispanoamérica a España, ¿no? Totalmente. Señora, doña Ana, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, me parece una idea y un proyecto maravilloso que por fin también se unan la comunidad latina y España. Que a veces miramos y ponemos un poco de la espalda una comunidad hermana y que este proyecto salga adelante es maravilloso. Simplemente porque las grandes cadenas también, agencias anglosajonas buscan, los rusos también con sus propios canales, una forma de influir en el mundo, también de generar esa comunidad, incluso los chinos también lo intentan. Entonces, que se haga desde aquí y que desde los dos lados se puedan comunicar, ver y no solo ver lo que pueda pasar en el futuro, pero bueno, al fin y al cabo compartimos una lengua, una cultura y eso siempre va a ser un punto de unión y va a ser, creo, a los dos os deseo muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, realmente esa es la misión, es tratar de hacer que estos lazos que existen se hagan cada vez más fuertes, pero que sean en la práctica más fuertes. O sea, lo que estamos buscando es no discursos y no generar que hayan algunas reuniones o algunos programas o algunas cosas que de vez en cuando nos pongan en contacto, sino que estemos 7 por 24, 365 días al año, enterándonos mutuamente de qué cosa nos pasa. Una cosa que va a ser sorprendente, yo ya lo sé, es que como dije hace un momento, hay muchísimas cosas que creemos que nos pasan solamente a nosotros en Chile o solamente a nosotros en Perú o en Ecuador o en España, cuando en realidad probablemente sea el mismo problema que nos aqueja. Entonces, el saber y tener conciencia de grupo es tremendamente importante, porque lo que nos une es justamente la hispanidad. Es lo que usted acaba de comentar. Claro, por eso, porque a veces parece que colocan el marco de lo que pasa de una realidad política, cultural, y es anglosajona y la comunidad hispana es muy fuerte, muy potente. Entonces, será una maravillosa noticia que se habían recibido. Señor Paz, ¿qué opina usted? Bueno, pues si me pides una opinión, creo que es un paso positivo, porque ha empezado diciendo que de alguna manera vivimos de espaldas. Que ese océano Atlántico, que hace 300 años era difícil de atravesar, hoy en día debería ser un charquito, y este proyecto nos acerca más. ¿Qué puedo decir? Pues que me congratula, lógicamente. Es un paso a ese acercamiento, que es una pena que estas dos comunidades, que tenemos el mismo idioma, que tenemos una base cultural común, evidente, aunque haya que explicarlo a veces, a según quién, pues hará esta fusión que sea otro paso adelante en ese acercamiento. Totalmente me congratula. Señor Goberner, estamos viendo que es algo que hemos firmado en exclusiva, aquí TV Libertad va a actuar en exclusiva con Distrito Televisión, igual Distrito Televisión en el país de origen, en lo que es Perú, etcétera, etcétera. ¿Por qué quieren actuar con Distrito Televisión? ¿Qué es lo que ha hecho que firmen ustedes este acuerdo? Bueno, lo primero es que existe una convergencia o una comunidad de ideas. O sea, pensamos igual, no tenemos evidentemente exactamente las personas y las ideas no son exactamente las mismas, pero en el fondo sí lo son. Y lo que hemos descubierto y lo que tenemos claro de Distrito TV, que es lo que nos representa también a nosotros, nos refleja, es que tenemos principios y valores que son los que usamos desde el comienzo y vamos a usarlos hasta el final, que no son negociables y que no son relativos ni interpretables. Entonces, cuando uno encuentra otro grupo u otras personas que tienen esos mismos patrones, pues es muy fácil llegar a acuerdos y además es mucho más fácil construir lo que uno está buscando. Entonces, el primer punto es ese. Y el segundo es que entendemos que tenemos una misión, que no estamos solamente en una actividad, en un negocio, en un trabajo, sino que tenemos una misión profunda. Y esa misión profunda pasa por plantear nuestra postura, plantear nuestra visión, insisto, occidentalista del mundo y defenderla. Y creo que en ese camino estamos juntos. Bueno, señor Werner, un placer haberle tenido aquí en su casa, en Distrito Televisión, y que este acuerdo que nos una sea el principio de que la libertad llegue a 600 millones de personas porque no hay libertad si uno no está verdaderamente informado. Totalmente, muchísimas gracias, un placer y pronto esperamos la visita. Ahí estaremos con mucho gusto. Y mientras tanto, amigos, vamos a ver la opinión de todos ustedes. Nayib Guzman, cuéntanos, ¿qué está diciendo la gente? ¿Qué tal, Jesús? Feliz noche para ti y para todos los tertulianos. Así es, en nuestras plataformas interactivas, tanto en WhatsApp como en YouTube, hemos recibido cientos de mensajes. Sin embargo, llegó el momento de conocer esas impresiones. Comenzamos con YouTube porque Vivenso dice, la política es y será una ambición de poder. El problema es que la sociedad civil no tiene ningún modo de defenderse. Sin embargo, Tony argumenta los siguientes. En uno de los temas que habéis tocado en el plató, Jesús, Ábalos se irá más pronto que tarde, pero con una buena pasta todo quedará así. Alicia comenta, vergüenza insuperable, tanto la monarquía como los políticos, Jesús. Vamos a pasar ahora a los mensajes en WhatsApp porque Fernando comenta lo siguiente referente al tema de Ana Rosa. En un país gobernado por la izquierda, la persecución a los medios de comunicación es un tiro al blanco. Lo de Ana Rosa es solo el principio. Verónica nos comenta, Ábalos tratará de defenderse. Eso de que presione a Sánchez nos da a entender que sabe cosas muy, muy fuertes. Finalmente, Marta comenta, Sánchez está entre la espada y la pared. Si Ábalos habla, seguro compromete a medio gabinete. ¿Caerían como fichas, Jesús? Pues seguramente que caerían como fichas. Si Ábalos tira de la manta, esto puede ser un auténtico espectáculo porque estamos hablando de un caso de corrupción que afecta al Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad, con 2.500 millones de euros, que todavía no se saben dónde están esos contratos y qué ha pasado con esos contratos. Está afectando al ministro Torres, está afectando a la Presidente del Parlamento Español y está afectando de lleno al Presidente del Gobierno. En definitiva, Najín, son muchos los puntos, los palos, que está tocando este caso de corrupción. Lo acabas de decir muy bien, Jesús. Sin embargo, dejo abierta la alternativa para que todos nuestros televidentes sigan comentando. Será hoy, será mañana, porque el tema dará mucho de qué hablar, Jesús. Buenas noches para ti y para todos vosotros. Pues buenas noches, Najín, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Mundo al Rojo. Y, lógicamente, Pedro Sánchez, que se gasta tanto dinero en maquillajes, en operaciones, etcétera, etcétera, las estéticas, pues le voy a dar una recomendación para que no se gaste tanto dinero y para que se quite esas arrugas superficiales. Colacel anti-os. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-os. El Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción a antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, atención, un sobre al día de colacel anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel anti-os mucho más que colágeno de 20 entiendas especializadas o llamándonos al 911-446-0000 o en parafarmacias Mundo Natural. Colacel anti-os. Y olvídese de las arrugas. Doña Ana Ruiz, un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Doña Ana no tiene que echarse colacel porque tiene un cuti de porcelana directamente. Gracias. Ya vendría bien. Un placer tenerla aquí con nosotros. Señor Paz. Tampoco me voy a echar colacel, pero todo muy bien. Está usted muy joven. Estoy perfecto. Un placer haber estado aquí. Y señor Don Werner, un placer tenerla aquí y que este distrito te hubo en libertad llegue a todos los hispanosamericanos y que ese mensaje de la libertad, del Estado de Derecho, de la defensa de la vida, de la defensa de la propiedad individual sea la bandera de este nuevo proyecto. Un honor estar acá. Y como dijo Pericles, la libertad es el bien más preciado de aquellos y solo aquellos que tienen el coraje de defenderlo. Eso es otra cosa que nos une. Efectivamente, amigos. Y ustedes que forman parte de la resistencia pues tienen el coraje de defenderla. Y a partir de ahora pues nuestros hermanos también se unirán a este gran proyecto de defensa de principios, de valores y de libertad. Y recuerden, amigos, como siempre les digo, sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria y que sepan que cuando uno cuenta la verdad corre un serio peligro. Y si no, que se lo digan a Ana Rosa Quintana. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Cuídense. Si Pedro Sánchez leyera sus memorias sobre Coldo en voz alta. Socialismo de raíz. Así es Coldo. Un inagotable aizcolari contra las injusticias. Un ejemplo para la militancia. En aquellos meses, desde el mismo día de mi dimisión como secretario general, se fue generando una movilización extraordinaria. Una bola de nieve que crecía cada día. Pero se confirmó de forma fehaciente el día de la presentación de los avales. Los fuimos almacenando en la oficina no sin cierto temor a que algún incidente de última hora diera al traste con nuestras esperanzas y las de la militancia. El día de la entrega era el 4 de mayo. Las dos noches anteriores, Coldo, un miembro de la candidatura, se quedó a dormir en la oficina para custodiarlos. Como anécdota, valga contar que una vecina del edificio le ofreció su baño para que se duchara. Porque él no quería dejarlos sin vigilar ni un solo momento. El día de la entrega